Iniciamos inmediatamente con el sueldo número 13, que el día 5 del mes de diciembre el presidente de la República, Luis Abinader, acaba de dar a conocer en los medios de comunicación. Desde temprano en la mañana corre la información de que el Estado Dominicano estará entregando el sueldo número 13 a partir del día 5 de diciembre. Todos los que trabajan en el sector público estarán recibiendo este sueldo número 13 para ver si se incentiva un poquito más la economía en la República Dominicana. Lo que sí es que mientras el presidente de la República habla de un sueldo número 13 para el día 5 de diciembre, muchas amas de casas, muchas personas han estado solicitando al gobierno de la República, Luis Abinader, que le explique qué es lo que ha pasado con la tarjeta Súperate, que no han depositado. Mucha gente desesperada ha estado llamando a los programas de radio, a los programas de televisión, está escribiendo incluso a través de las redes sociales, pidiéndole al excelentísimo señor presidente de la República una explicación del por qué la tarjeta Súperate no tiene balance hasta el momento. No sabemos si después de las 3 de la tarde, ya el Estado Dominicano haya depositado, si lo depositaron, pues bien. Pero de esa hora hacia abajo que nosotros teníamos el contacto con una gran cantidad de personas, la información que teníamos muy acabada es que todavía el gobierno de Luis Abinader no ha depositado en la tarjeta Súperate y parece ser que otros de los planes sociales del gobierno también están pasando por la misma situación. ¿Cuál es la razón? Hasta el momento la desconocemos. Ojalá que en las próximas horas, pues, se le dé información al pueblo dominicano, los que son beneficiarios precisamente de los planes sociales del gobierno. En el día de hoy tengo que hablar acerca de un caso, un rumor que corre bastante fuerte en las redes sociales de la República Dominicana. Se está hablando de que en el Inespre hay un problema, de un dinerito que se ha extraviado, una situación que ha ocurrido con unos supuestos 800 millones de pesos. Nosotros hemos sido críticos enérgicos del Partido de la Liberación Dominicana, de los que han metido la mano, no el partido en sentido general, sino de los que se llevaron parte del dinero del pueblo dominicano que pagamos de impuesto en este país. No puede ser que en un gobierno de Luis Abinader que se pinta a ser un gobierno limpio, transparente y que no toleraría a ningún militante de ese partido político o ministro, director o empleado, meter la mano en la institución pública. Decía recientemente Luis Abinader, presidente de este país, que el que no pueda gobernar, el que no pueda trabajar seria y responsablemente en una institución pública, en esta sugestión, que se vaya del gobierno, que decida irse por su propio pies, decía el presidente Luis Abinader. Entonces, señor presidente, ¿qué vamos a hacer con a quienes el pueblo ha señalado y otros que han corrido los rumores de que supuestamente han malversado los recursos del Estado? Yo espero que en el caso que es un rumor que corre sustentado en una información que todavía no hemos logrado afianzar, pero que ojalá y que no sea cierta. Ojalá que esta información sea falsa, pero desde la fuente que nosotros hemos estado recibiendo en esta plataforma de comunicación, no es para nosotros pararnos aquí y decir lo que estamos planteando. Sí pedimos que se le investigue de estos supuestos 800 millones de pesos que supuestamente se han malversado en una institución del Estado Dominicano. No es que los políticos son malos, parece ser que son todos iguales. No es que salió de una mala familia, no, parece ser que que le permiten en el Estado desde que llegan se ponen ambiciosos y hacen uso de recursos del Estado Dominicano que no deben hacer. Ahora nosotros los ciudadanos dominicanos debemos pedirle al Presidente de la República, a cualquier gobierno que esté de turno en el país, que ya nosotros, que debe someter a la acción de la justicia a los responsables, a los ladrones. Señores, el que les roba si es que es así, según el rumor que corre, a una institución como el INESPRE debería quemársele las manos, debería llevarse a un parque público y darle una pela mojado, desnudo, con una vara de tamarindo bien gruesa, que le queden los remalazos. Porque alguna herida tiene que ocasionársele a una persona que se atreva a robar o que se atreva a sacar de una institución pública del Estado Dominicano tan vulnerable como podría ser el caso de los comedores económicos, no, del INESPRE. Y digo vulnerable porque al INESPRE es que se mandan los recursos, se manda para comprar los platanitos, los guineitos, los huevos, el salami, productos de la canasta básica para que los menos pudientes del país puedan ir a comprar a ese lugar. Ahora bien, yo he dicho como comunicador responsable a través de esta plataforma y de la plataforma de radio en la 106.9 y en nuestras redes sociales de Comentando Sin Miedo lo siguiente, mantengo la posición de que el INESPRE debió haber sido cerrado. El INESPRE no ha servido para más que mantener una nómina muy, 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 muy costosa para el Estado Dominicano.